Pues vamos con algo más ligerito, pero ojo, igualmente atractivo. Vamos a hacer una ensalada muy enrollada, lo primero porque va a estar muy rica y lo segundo porque literalmente va a estar muy enrollada. Es una ensalada que vamos a envolver con obleas de arroz. Y las vamos a comer sin fritura, por supuesto. Ya llevamos el cupo de la fritura cubierto con ese cacho porque nos hemos metido entre pecho y espalda y ahora lo vamos a hacer mucho más ligerito. Vamos con los ingredientes que ya veréis qué chulada. Tenemos por aquí obleas de arroz. Si las habéis usado, pues bueno, ya sabéis que son unas obleas con una textura muy particular y con una forma de trabajar bastante diferente al resto de masas de trigo o de cualquier otra cosa que hayáis conocido. Así que obleas de arroz, vamos a poner dos por persona. Muy bien, además vamos a rellenarlas única y exclusivamente de vegetales. Tal que así, algo ligero, insisto. Cherries, pepino, zanahoria, cebolleta, pimiento rojo y cogollos además de hierbas que van a ser albahaca y menta. Ya veréis qué toque más rico le va a dar la menta y la albahaca a esta ensalada. Y luego, por otra parte, vamos a hacer un aliño sandunguero a base de aceite de oliva virgen extra, un buen vinagre recio y fuertote, zumo de mandarina que le va a sentar de maravilla y le pondremos un toquecito como las obleas de arroz. Son bastante habituales en la cocina Thai y la salsa nacional picante de Tailandia es la sriracha. Pues eso mismo, vamos a hacer una vinagreta con un toquecito picante de sriracha que ya sabéis que lleva vinagre, ajos, chile, sal y azúcar con lo cual, aparte de picar, tiene un sabor que se te va a la pelota. Es uno de mis picantes favoritos, aunque lo he usado tanto que ya voy evolucionando un poquito con otros, pero de vez en cuando recurro a él. Venga, lo primero de todo, lo que vamos a hacer es la vinagreta. Vamos a dejar que repose tranquilamente. Así que vamos a coger por aquí un cuenquecito y vamos a emulsionarla a mano, como se hacía en la escuela de hostelería, claro que sí. Marilla y ponemos ingredientes. Vamos a poner una parte de vinagre, vamos a hacerla ligera también. Ya llevamos también la fritura y siempre es importante tener en cuenta estas cosas. O sea, que la comida que hagas sea equilibrada. Entonces vamos a poner simplemente doble de aceite que de vinagre, que habitualmente las vinagretas llevan triple. A mí me vale con el doble y a veces incluso partes iguales, porque si no, me gusta más el vinagre que en este caso el aceite. En este caso, en otros no. Le ponemos toque de sal, pimienta negra. Esto no cambia, como si no hubiese un mañana. Le ponemos la riracha. Acordaos de los ingredientes. Tiene un sabor espectacular. Si alguna vez compráis y decís, vamos a ver cuánto pica, tened en cuenta que si la pruebas así a palo seco, te vas a subir al techo directamente. Pero claro, no es lo mismo probarla en seco que mezclarla con algo, utilizarla como toquecito para dar sabor a un guisote, mezclarla con comida, no tiene nada que ver. Entonces los picantes, que tengáis en cuenta eso, que si los probas a palo seco, te dan una textura, o sea, una medida demasiado real de lo que pican. Pero luego mezcladito baja mucho, claro que sí. Muy bien, por ahí hemos puesto toquecito elegante de riracha y vamos con las mandarinas. Ya sabéis, mi fruta favorita del invierno, cariño especial que le tengo, la fruta que me ayudó a dejar de fumar junto a las zanahorias. Zanahoria y mandarina fueron mis dos aliados a la hora de dejar de fumar. Cada vez que tenía ganas de echarme un cigarro, mandarina que me comía y fumaba mucho. Así que imaginaos, me comía 20 zanahorias al día y 15 mandarinas o al revés. Con lo cual era maravilloso. En fin, pasaba un día sandunguero, eso sí. Pero más vale el remedio que la enfermedad y nunca mejor dicho. Cuchillo de sierra, como siempre. Ahí está. Y vamos a sacar el zúmico de las mandarinas. Que también soy muy brasas con este tema, pero que la mandarina la tenemos para comerla tal cual y no para cocinar con ella. En cambio la naranja, sí que decimos naranja. Bueno, pues pollo a la naranja. O lo usamos para las vinagretas o para cualquier otra cosa. Pues lo mismo exactamente con la mandarina. Venga, sacamos el zumo. Yo creo que me he pasado con las cuatro mandarinas. Con el zumo que tienen ahora las mandarinas, que estamos en plena temporada, con el zumo que me saquen dos va a ser más que suficiente. Pero mira, voy a hacer zumo de cuatro y lo que sobre, pues para adentro que va. Fantástico. Zumo de mandarina que es una auténtica delicia. Empezar el yica con un zumo de mandarina, qué buen rollo da. Y si te lo prepara alguien ya, siéntete afortunada. O afortunado, claro. Venga, sacamos por acá zumo de cuatro mandarinas. Hay una cosa que me da mucha rabia, por cierto, y es coger la pulpa de la mandarina y dejarla ahí, o peor todavía, tirarla. Yo suelo echarla al zumo y si no lo que hago es sacar el zumo y esto de aquí me lo como a cucharadas. Pero por favor, esa pulpa para mí es de lo mejor. Cogemos esto por acá y le vamos a poner la mitad de lo que hemos puesto de vinagre. Es decir, media parte de zumo de mandarina, una de vinagre y dos de aceite de oliva virgen extra. Emulsionamos y toquecito de riracha al gusto, ya sabéis. No sé cómo es vuestro gusto. Si os gusta mucho el picante, pues más y si no, pues menos. Y ya tenemos la vinagreta hecha. Lo bueno de esto es que la puedes guardar en la nevera, darle un meneico justo antes de usar y la tienes siempre lista para aderezar pues una ensalada pero también cualquier otra cosa. Unas tristes pechugas de pollo ¿por qué no ponerles un poquito de vinagreta por encima? El resultado va a ser tremendo. Vale, perfecto. Esto ya lo tenemos por acá. Aparco. Esto también lo aparco un momentito. Y de hecho, mirad lo que voy a hacer. Vamos a coger un vasico por aquí. A ver, iranzo. Esto es... ¡Uy, qué bien! ¡Qué gustico! Me vais a permitir la licencia. Voy a dejar lo que ha sobrado de zumo que por desgracia no ha sido tanto y esta pulpica así todo junto y me lo reservo porque es que ahora me viene un poquito de trabajo. Entonces necesito vitamina C, necesito... hay pulpa de fibra también, necesito energía. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Por lo dicho, un poco de trabajo. Vamos a ir picando los ingredientes. Como son un relleno, hay que picar los menuditos. Tenemos todo bien limpio y seco. Así que ya sabéis. A picar finito. Tallo de cebolleta, que es un clásico. Lo picamos así. Podemos llegar incluso un poquito más abajo, pero lo que es el bulbo, la parte blanca que es lo que se usa aquí generalmente, la esquivo totalmente porque me parece súper fuerte. Tenemos identificada la cebolleta como una cebolla que no pica, pero en la mayoría de las ocasiones pica más que cualquier otra cebolla. Así que yo eso lo aparco y lo utilizo para cocinar. La zanahoria. Aprovechando el pelador, pues mira, lo sacamos en una especie de tallarines que son perfectos para un relleno. Son rectos, son finitos y flexibles, con lo cual nos vienen perfectos. Pelador era herramienta maravillosa, pero tened mucho cuidadín, que si te llevas un dedo es como una mandolina al final. El corte es divertido. Y luego el pimiento lo picaremos finito. Como siempre, los cherries, cuando no es temporada de tomate, ya sabéis que soy muy canso y lo digo, es nuestro tomate de cabecera, porque está muy rico igualmente, no sabe a nada como los otros. Y cortamos en rodajicas. Cuchillo de sierra, si queréis aquí, para no complicaros, porque si no, a ver, nuestros cuchillos están muy afilados, pero si no, el cuchillo de sierra en vuestra casa es el que os va a dar buen resultado, sobre todo con una pieza como esta, con una piel que tiende a resbalar y que encima es una pieza muy pequeñita. Así que cortamos en rodajicas. Y el cogollo y el pepino, pues mira, lo cortaremos en daditos y el cogollo en juliana bien finita. Le hemos quitado las primeras hojas, con lo cual nos vamos a quedar con el cogollo del cogollo. Y después de ese trabajo de cuchillo, lo que vamos a hacer es coger todos los vegetales, un festival de luz y de color, y marinarlo, aderezarlo con la vinagreta y que se empape bien. Vamos a tener ahí dos minutillos de margen, porque tenemos que rehidratar las sobleas de arroz. Recordad, y esto es muy importante, poned hojicas de menta, que no se os olvide, brotecitos, tanto de menta como de albahaca. Coged las hojas más pequeñicas, porque suelen ser las más tiernas la albahaca, si no, tiende a ser un poco fuertota. Así que, regulad la cantidad y coged las hojicas más tiernas, los brotes, las más pequeñitas. Ahí está. Una vez que tenemos esto, recordad que la vinagreta ya lleva su parte de sal y esto es lo que le va a dar la sazón a todos estos vegetales. Moderad la cantidad, removemos un poquito y que todo tenga cierto brillo. Esa es la clave, que no sea una balsa, porque si no romperá la oblea, pero que todo tenga cierto brillo. Un poquito más. Ahí está. Un poquito más de aliño y yo creo que con esto lo tenemos niquelado. Ponéis, ponéis dentro, también se me ocurre frutas, fruta de temporada, por ejemplo, le iría perfecto. Unas manzanas, unas peras, unos caquis, ¿por qué no? Aparte de vegetales, ya sabéis que esto da juego para hacer lo que os dé la gana. La ensalada que queráis hacer, la vamos a envolver. Lo mismo da. Esto lo aparcamos por aquí y ahora vamos con las obleas de arroz. Como siempre digo, no hagáis mucho caso de las instrucciones del fabricante y por una vez, hacedme caso a mí antes, sin que sirva de precedente, eso sí. Lo que vamos a hacer es coger un cuenco de agua fría. No hace falta ni que esté tibia, ni introducir dentro las obleas, porque luego sacarlas es bastante complicado. Y cogemos por aquí y una vez que todo está humedecido, lo ponemos encima de la mesa. Y con esto, tres cuartas partes de lo mismo. Si vais a freír, si alguna vez hacéis rollitos, pues con estas obleas de arroz y lo que queréis es rellenar de carne, freír, etcétera, poned dos obleas. Lo hemos hecho muchas veces en la pera, pero por si acaso. Poned dos obleas, una encima de otra. Como no es el caso, con una oblea es suficiente porque va a aguantar de sobra lo que le vamos a meter. Y mirad como poquito a poco va cogiendo flexibilidad, ya no es la masa rígida. Pero aún así, tenemos que darle por lo menos un par de minutitos tranquilamente que se hidrate. Y simplemente con la inmersión que le hemos hecho es suficiente. Aunque parezca mentira. Que Marcia nada más chula y sobre todo más rica, que es lo más importante. Vamos a enseñar cómo lo rellenamos. Ponemos cantidad generosa. Aquí no puedes escatimar. Nunca puedes escatimar, pero es que aquí estamos rellenando de lechuga, de pepino, de cosas muy frugales. Qué bonito adjetivo calificativo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es enrollar rellenando generosamente. ¿Cómo lo hacemos? La técnica no cambia. Cogemos, envolvemos con la parte de abajo y por aquí cerramos los laterales. Ya sé que parece ahora que no va a tener una forma muy atractiva, pero no os preocupéis que esta masa es mucho más resistente de lo que en un principio pueda parecer. giramos, hacemos rodar sobre sí misma y como somos muy cucos dejamos por la parte que más transparente porque así queda bien chulo. Rematamos la jugada. Si queréis, no tenéis por qué hacer esto, pero a mí me gusta poner así un poquito de brillo y de riracha. Si no, vosotros le podéis poner vinagreta y ya está, pero si sois amantes del picante esto le va a dar mucha vidilla y a este también. Venga. Muy bien. Ponemos sésamo, como no. Muy bien. Y ya que por dentro lleva brotecicos de menta, pues por fuera también le vamos a poner unos cuantos para masticar y para decorar. Ensalada chula y original, no me digáis que no. Unos rollitos de arroz rellenos de ensalada con su toque riracha. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!